Estar juntos y unidos es una necesidad. Y el puente es un símbolo de unidad, de estar juntos, conectados. Yo caminaba por acá y no daba paso, nunca podía caminar. Porque antes era un puentecito de madera nomás. Y por eso pasábamos, íbamos, veníamos. Los chicos estaban en la escuela y llovía, tiene la preocupación porque el chico tiene que llegar a la casa. Teníamos que esperar a que pare llover para que baje el arroyo y recién puede salir. Entonces había que hacerse cargo de eso. Y hacerse cargo de forma inteligente, racional, con un plan. Y hoy acá en este modesto puente en Cerro Corá, largamos el programa 100 puentes para toda la provincia. Es una bella para mí. Ahora sí, no hay excusa para nada. Un paragüita ya se pueden venir tranquilos. Son partes de una de muchas obras que realmente estamos viendo, que están haciendo en nuestro pueblito. Cerro Corá se merece. Es un pueblo lleno de valor. ¡Que viva el puente! ¡Viva! ¡Viva!